Heavenly Father. Lord, Lord, in heaven. Hallowed be thy name. Where the fuck is that bitch? Ajá. Who is this lady? Bitch! Soy Alberto, el del cuarto B. Tío, no caigo. Claro, no me reconoces porque antes estaba gordo. Pero tú qué haces aquí cuando has venido? He vuelto. Hola. Parece que he llegado a un medio de una fiesta. No será una fiesta bienvenida, ¿no? ¡Ah! ¿Sigues teniendo novio, entonces? ¿Tú qué te piensas? Que hemos estado aquí 10 años esperándote a que vuelvas. ¿Javier? Hola, Lola. Pero si parece que te conozco de todo lo que te he visto que estoy guiando en tu Facebook. Entonces, ahora tú tienes tetas y pita. A ver, Candela, pechos y pene. Sí, Karim, me lo tengo todo. Me dejaste preñada y desapareciste. Te han echado del trabajo porque te has tirado a tu jefa, a tu exjefa y a seis vecinas del mismo edificio. Sofía, por favor. ¿Tú sabes quién es mi padre? ¿Tu padre es un donante anónimo? No es verdad. Prueba el pollo, que a saber lo que habrás comido en Miami. Pues mucho, coño, como si lo hubiese. ¿Te ha dicho que no oigo? ¡Que ha comido mucho! ¡Coño! Volvemos a ser una familia. Me estás tocando el culo. A ver, si os he querido. ¿Qué manía tenéis todas con que soy lesbiana? ¿Y tú qué manía con etiquetarlo todo? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Dónde vas? A por aquí, ¿no? No, 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 no. ¿Pero qué estás haciendo? No sé. Vamos a ver, si no fue una inseminación artificial, ¿entonces qué fue? Una polla. ¿Pero cuándo? Solo fue una vez. Eres una zorra. ¿No puedes dejar? Quita, coño. ¿Qué has hecho? Nada, que con tanto lesbianismo por aquí, pues que me ha entrado la curiosidad. No se puede ir en contra de una misma, bollera o no. ¡Inés! Encantada. Kirsten. Ella es una amiga. Una exnovia por la cara de mosqueo que tiene. Sabía que no podía fiarme de ti. Me siento súper identificada con un toeto.